La fecha que ha sucedido, ahora lejos de Belén, con la luz de un niño, en la vida de San José, a la ciudad de la calle, y todos han enterado los amores de la estrella y también los rellenados. Nosotros aquí no iremos, les caminemos de Belén, que el bebé de los amores de la calle, y todos han enterado así que hoy cantaremos como un ser abuelo, y la luz de la estrella que pase, a la luz de los amores. Gracias. 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 Gracias.